si nos viste alcanzar ese back 110 que hay ahí que tengo que hacer algo muy pero muy importante ahora vamos a ver una sorpresa te paso entonces bueno un back 110 un sobre misterioso y vamos a hacer apertura de algo que mandó un nuevo y gran amigo ramiro campodónico orar es recordar ramiro es uno de los principales músicos pianistas del país compositor y periodista cultural en radio brote después lo voy a ver toda la data lo tienen abajo en la descripción pero lo importante mirá no me qué hermoso libro y acá está ramiro orar es recordar acá está toda toda la biografía de ramiro en la solapa una contra cubierta así se invita que no existe contratar la contratapa en el drive no existe impresionante pero ojo tendrían que sumarla sí claro la contratapa parece que es una parte del asado pero en serio de la carne aclaro la tapa de asado y la contratapa en serio te digo mirá lo que es este libro esto sí que es un poema mirá 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 las ilustraciones que tiene aparte por favor nosotros con ramiro campodónico empezamos a a tener una amistad basada en muchas afinidades entre ellas la música y sobre todo la música de richard wagner realmente ramiro es un un artista ejemplar que en una época como esta plantea la la posibilidad de una visión trascendente de la arte y de la literatura así que eso es justamente una de las cosas que me me gusta mucho de nuestra amistad la verdad me está dedicado a juan alfredo campodónico gran pintor argentino mi padre que reciba junto a mi madre la felicidad eterna del reino de los cielos todo mi amor mirá qué maravilla bueno el amor es este libro ramiro yo conozco ya porque ustedes cuando les deje la data van a encontrarse con que estos textos están puestos en el canal de ramiro van a poder disfrutarlos también en su voz que lee maravillosamente bien de qué es este libro este libro no es una novela no es un ensayo no es no son cuentos no son relatos acuérdense que el relato y cuento es lo mismo ramiro no quiere hacer relato lo que escribe ramiro lo escribe a la perfección es un género que no es intermedio de nadie no porque no dice bueno entonces si es en prosa quiere decir que está más cerca del cuento no 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 hay un género dentro de la poesía un subgénero que se llama prosa poética poemas en prosa en lugar de estar puestos en verso los escribe en prosa es un género digamos maravilloso porque te permite independizarte de aquello de que hay que contar hay que contar algo digamos cuenta y elementos por ejemplo narrativos desde luego pero no está esa digamos esa necesidad de completar una historia son los poemas en prosa son prosas poéticas que están transitadas por todo el lenguaje poético por una musicalidad realmente exquisita que no depende justamente del corte de los versos cuando nosotros leemos poesía hacemos una cesura muy importante entre el final de un verso y el principio del otro ese encabalgamiento es algo que se lee tiene una lectura de por sí la poesía en prosa no ramiro puede digamos publicar de nuevo este libro y supongamos que la caja es un poco más chica y bueno el el poema en prosa va a ser un poco más largo quiero decir que no depende del corte como pasa en la poesía además la prosa poética puede empezar en cualquier parte desde luego que tiene armonía todo todo lo que tiene un poema pero no es digamos un poema que tenga que tener un remate determinado puede cerrar en cualquier parte yo los invito justamente a frecuentar estas páginas este es un libro de esos que hay que dejar como de cabecera en la mesa de luz y diariamente enfocarse en esta digamos esta posición esta visión esta cosmovisión contemplativa que tiene ramiro porque justamente esa mirada trascendente del arte es lo que está bien pero bien patente en este libro ahí tienen una característica importantísima de la prosa poética enfocada por ramiro no solamente es una descripción de un paisaje exterior en relación con el paisaje interior de uno no es son elementos escenográficos meramente son digamos vos que hayas escuchado no menos cierto que hermosísimos musicales estaba pensando en otro ejemplo de prosa poética como el famoso nocturno de oliverio girondo te acordás voy a buscar una una prosa poética de ramiro primer que hermoso libro es increíble el prólogo de este libro es de tito garabal ese gran comunicador católico creo que este libro será leído y releído porque cada momento tiene su riqueza propia que nos abrirá el corazón pero el conjunto nos entrega un camino que nos ayudará a recorrer nuestros espacios más profundos con la hondura del autor por eso digo que será leído y releído un momento por vez al que podemos volver a concurrir según el tiempo que transitemos un camino completo que cuando logramos a recorrer nos dará nuevas experiencias que nos llevará a nuestra aventura interior y trascendente miren que tito y yo llegamos a una misma conclusión el libro es esto es un libro digamos dentro de la literatura argentina es una ópera prima del autor está publicado por pieco y bueno dentro de la literatura argentina me atrevo a decir que es una rara avis no porque realmente no se parece a nada de lo que se está publicando hoy día y eso realmente es algo para celebrar así que ramiro te te auguro y te deseo un gran gran futuro con este libro léanlo y para adquirirlo ya saben fíjense en la descripción quédense nuestros nuestros nuestra audiencia con aquello de la prosa poética y la diferencia que entre el poema en verso que exige una lectura con los cortes de verso determinados con que pautando el ritmo la musicalidad del poema con la diferencia que hay entre la prosa poética que es un devenir un fluir de bueno este todo lo que ustedes van a ver en este libro pero que no responde una cuestión rítmica de corte de verso sino que se ajusta perfectamente a todo lo que hace a la sonoridad a la musicalidad de la buena prosa y esta es una prosa excelente espero que compartan la misma opinión comenten siéntan exactamente lo mismo leer este libro y que la poesía sea en la vida de cada uno de ustedes la poesía esa mirada que del arte digamos que va mucho más allá de lo aparente que va directamente a una región que está mucho más allá de lo que podemos ver y esa región se llama el alma transfiguración y ramiro sabe que estoy hablando un gran abrazo hasta pronto un peón en el centro del tablero cuando era niño me encantaba jugar al ajedrez con mi padre hacíamos pequeños torneos de varias partidas durante la semana que jugábamos en el escritorio de su estudio pasábamos horas en silencio frente al tablero disfrutando del juego y de los mil y un problemas que debíamos resolver algo mágico y misterioso tenía para nosotros aquel combate mudo entre esos dos ejércitos de hieráticos guerreros ataviados de blanco y negro mientras pensaba metódicamente cada jugada el renoj marcaba el tiempo invertido en el juego con sereno rigor confieso que se disfrute que mencionaba recién mudaba fácilmente en el ojo y frustración cuando perdía reprochándome una y otra vez la movida equivocada hasta el hartazgo berrinches de niños después de todo pero también solía ganar y esas noches porque era de noche cuando jugábamos eran ocasiones de fiesta para mí en aquellos tiempos mi padre y yo acostumbramos a pasear juntos por el centro de buenos aires recorriendo librerías era un ritual que cumplíamos religiosamente por el que yo guardaba ansioso durante toda la semana por entonces en los grandes kioscos de la avenida corrientes o en los que estaban en la calle florida vendían magníficas revistas dedicadas al ajedrez la consumía ávidamente al igual que muchos esos dos libros dedicados al estudio de aperturas y tácticas de medio juego y pasaba largo tiempo estudiando detalladamente las partidas de los grandes maestros en un café de la calle talcahuano cerca de corrientes desparramados sobre la mesa algunos de estos libros y revistas y me ponía a explicarle confusión a mi padre todo aquello que había aprendido durante la semana eran tiempos de los legendarios choques entre karpov y gasparo con tiendas ajedrecísticas en las que tenía puesta mi predilección en el ajedrez fin meticuloso del primero aunque no podía dejar de admirar también el agresivo estilo del logro de bacú por entonces el gran emiguel naidor era el maestro venerado por todos y los apasionados del ajedrez estudiábamos la variante de defensa siciliana que llevaba su nombre o su versión de la defensa india del rey también con mi padre íbamos a ver algunos torneos en los que me fascinaba observar la actitud de penetrante concentración de los jugadores abismados en sesudas cavilaciones buscando anticiparse a todas las variantes posibles que podrían darse durante el juego fueron tiempos maravillosos de los que agradezco cada instante como un regalo por el paso de los años supe que el ajedrez es también una escuela de la vida porque en ella estamos llamados a combates permanentes con adversarios interiores tan silenciosos como aquellas mudas figuras del tablero aprendemos que el dominio sobre sí mismo es virtud y comprendemos la importancia del silencio y también que en esta vida a veces se gana y otra se pierde pero que la victoria definitiva llegará más allá de esta contienda terrena descubrimos que hay una mano providente a la que debemos abandonarnos confiados para realizar el mejor movimiento y que al igual que en el ajedrez las batallas de la vida también tienen mucho de juego y una dosis muy necesaria de ciencia el tiempo ha pasado y el encanto que tuvo el ajedrez en infancia sigue tan vivo como entonces sigo estudiando partidas me gusta estar al tanto de los jugadores más destacados momento y de los torneos en los que participan incluso a veces mi padre y yo volvemos a sentarnos frente al tablero y ese instante es mágico porque sentimos de nuevo las mismas ilusiones de hacer la gran partida de nuestras vidas cuando oro la caja que guarda aquellos trevejos que nos acompañaron durante tantas horas en esas memorables partidas nocturnas en el escritorio de mi padre me parece percibir una callada emoción en esas figuras como si los viejos trevejos despertaran una vez más agradecidos de volver a vernos y de saber que les aguardan al igual que ayer nuevos desafíos los observan silenciosos como siempre y vuelven a cobrar ese encendido brío de los buenos viejos tiempos un campo de batalla hecho de simétricos casilleros en el que se vuelven a enfrentar en mudo combate aquellos hieráticos guerreros que regresan ahora a la vida ataviados como siempre con sus uniformes blancos y negros un peón blanco se mueve hacia el centro del tablero el juego ha comenzado y el reloj ya marca su tiempo ramiro campodónico maestro de la música y de la literatura un peón en el centro del tablero mira el de ilustración